Ok, hola y buenos días. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Zoe y soy la gerente de ciencia comunitaria aquí en Sky Island Alliance. Primero queremos agradecer a nuestros donantes, voluntarios y también a todos de ustedes que están aquí hoy por su apoyo. Sin ustedes nada de nuestro trabajo en la región de las Islas del Cielo sería posible, así que muchísimas gracias. Me gustaría comenzar hoy con un reconocimiento de tierras. Aquí la oficina de Sky Island Alliance está en Tucson, en la tierra de Tohono O'odham, Pascoyaki y otros pueblos indígenas. Nuestro trabajo en toda la región de Sky Island, en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, se lleva a cabo en tierras indígenas. La presentación de hoy trata sobre nuestro trabajo continuo en el programa Spring Seeker. Hoy escucharemos sobre el estado de los manantiales en Sonora, la importancia de los manantiales en la región de las Islas del Cielo y también cómo se puede participar para ayudar a monitorear estos importantes recursos. Hoy tenemos dos invitados emocionantes, un miembro de nuestra junta directiva Elia Tapia y uno de nuestros asistentes de Sky Island Alliance, Ángel García. Cualquier pregunta que tengan durante la presentación se puede dejar en el chat, escribirla en el chat y dejaremos tiempo al final para responder todas las preguntas. Con eso me gustaría pasar la presentación a Elia. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Elia Tapia y yo soy co-presidenta de la junta directiva de Sky Island Alliance. Me da mucho, mucho gusto poder estar aquí con ustedes y que podamos aprender un poco acerca de este programa particular de Sky Island Alliance que habla acerca de la búsqueda de manantiales, Spring Seek. Ahora, yo entré en contacto con Sky Island Alliance por primera vez, más o menos en el año 2016, cuando estaba cursando mis estudios de doctorado en la Universidad de Arizona y también colaborando en proyectos de investigación del Centro de Investigación de Recursos Hídricos de la Universidad de Arizona. Yo catalogaría mi relación con la, con esta organización, Sky Island Alliance, como amor a primera vista. Yo me enamoré de sus programas, de su misión y de su visión y quisiera compartirle el día de hoy con ustedes porque sé que hay muchos invitados nuevos. El día de hoy tenemos, bueno, es un evento que es en español. Los eventos de Sky Island Alliance van a estar, se llevan a cabo en inglés, se llevan a cabo en español y a veces en inglés con traducciones y subtítulos. En este caso estamos completamente en español. Entonces tenemos algunos invitados de Universidad de Sonora, tenemos invitados de mi sierra. Entonces quisiera compartirles un poquito acerca de la misión de Sky Island Alliance, que es la de proteger y restaurar la tierra, el agua y la biodiversidad de las Islas del Cielo. Visualizamos las Islas del Cielo como un lugar binacional donde los ecosistemas son resistentes, la naturaleza prospera y la gente está profundamente conectada con su patrimonio natural, único y se inspira en conservar. Entonces para estos esfuerzos de conservación en esta organización se tienen que cruzar fronteras geográficas, se tienen que cruzar fronteras políticas, límites físicos y fronteras internacionales. Entonces, pues lo que tratamos de decir aquí es que para los esfuerzos de conservación no nos van a importar las fronteras, tenemos que hacer nuestro trabajo, en este caso el trabajo que se lleva a cabo en Estados Unidos y el trabajo que se lleva y que se tiene que llevar a cabo en México, que es muy importante. Entonces hoy Ángel nos va a platicar acerca del programa de Spring Seeker, que significa buscar, estamos buscando manantiales en las Islas del Cielo de México y Estados Unidos. Ahora, ¿por qué estamos buscando esto? ¿Qué tiene que ver con la conservación? Bueno, yo tengo que saber y tengo que identificar aquello que yo necesito conservar. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este programa. Espero que les guste la presentación y le voy a dar entonces la palabra a Ángel. Muchas gracias por todo tu trabajo. Vamos a compartir conocimiento y pues esperamos ampliar un poco más los horizontes acerca de lo que se puede hacer en México con este programa. Entonces Ángel, todo tuyo. Adelante. Sí, muchas gracias. Vamos a proyectar la presentación para comenzar. Hola, buenos días a todos. Me da mucho gusto que se hayan conectado muchas personas y pues me escuchen. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ángel García. Yo soy biólogo egresado de la Universidad de la Sierra y desde el año pasado he estado participando con Sky Island Alliance y ahorita pues me quedé trabajando como asistente. Y mi principal proyecto que he desarrollado en el que he estado participando es Spring Seeker, que significa buscador de manantial. Este es un proyecto que se desarrolló el año pasado con el fin de ubicar y evaluar manantiales en toda la región de las Islas del Cielo. Esto se hace a través de un sencillo formulario de una aplicación que pueden traer en su teléfono celular. Entonces es una forma muy sencilla en la que ustedes nos pueden apoyar para tener mayor información sobre el estado en que se encuentran los manantiales. Y esperemos les interese y participen con nosotros. Siguiente, por favor. Primero les hablaré acerca de lo que son los manantiales y su gran importancia. Los manantiales son ecosistemas acuáticos o ecosistemas ribereños que se mantienen por el agua subterránea que fluye a la superficie terrestre. Estos pueden ser a través de procesos naturales como fallas en la tierra, grietas que se generan entre las rocas o por infiltraciones que se van llevando a cabo. Aquí en Sonora o en la región se le conoce como aguajes, ojos de agua, veneros. Yo creo que la mayoría de ustedes ya han escuchado un poquito de con los vaqueros o con algunos familiares que vayan y visiten el campo. Entonces la mayoría los conoce como aguajes. En ocasiones los manantiales pueden ser estacionales que presentan agua en algunas temporadas del año. Sin embargo, también existen manantiales que son permanentes, los cuales son muchísimo más importantes. La importancia principal que tienen estos ecosistemas es que resguardan una gran diversidad de especies, tanto de flora como de fauna. En ocasiones los manantiales pueden presentar especies que son estrictamente restringidas a estos ecosistemas. Se les conoce como especies cronobióticas. Y además de esto, es la fuente principal de agua para la fauna silvestre y también para el ganado, que es una de las actividades económicas que predominan en la región. Entonces, aquí me puedo quedar hablándoles de las importancias de los manantiales, pero tenemos que continuar. En las imágenes pueden observar un manantial que presenta una densa vegetación en sus alrededores. En la parte de abajo es un manantial que se encuentra en el municipio de Nacosari. Y a pesar de ser un pequeño cuerpo de agua, es altamente visitado por la fauna de ahí de la región, principalmente mamíferos que llegan a tomar agua. Y en la otra imagen es una salamandra. Esta tuvimos la fortuna de encontrarla en la Sierra del Tigre, en las partes más remotas. Esta es una especie que indica una alta calidad de agua. Y al estar el manantial muy escondido en la sierra, pues no existe tanto acceso por el ganado, por el ser humano. Entonces, la contaminación que hay es mínima o no existe. Entonces, podemos encontrar especies de estas. Siguiente, Zoe, por favor. A pesar de la gran importancia que tienen los manantiales, tanto para la ecología como para el ser humano, está siendo amenazado por diferentes factores, principalmente causados por el ser humano, que se les conoce como factores antropogénicos. Algunos de ellos es el bombeo excesivo de agua. Puede ser de agua subterránea a través de pozos o directamente de los manantiales. También la recolección de leña en los alrededores, la recreación que produce contaminación cuando no se llevan a cabo actividades recreativas de forma racional y responsable. También el pastoreo excesivo por el ganado, la minería y el mal manejo de vida silvestre están siendo una amenaza para estos ecosistemas. Aquí en las imágenes pueden observar algunas estructuras que crea el ser humano en los manantiales, como son pilas de agua y bebederos, principalmente para el ganado. Esa es la función que tiene. Aquí pueden observar el ganado y cómo se mira el agua contaminada por excretas, por orina. Esta es una bomba de agua, la que está en el centro. Y aquí es un pino salado, que es una de las principales especies invasivas que introducen a estos ecosistemas. Siguiente, por favor. Además de las amenazas provocadas por el ser humano, también existen amenazas naturales que de alguna u otra forma están relacionadas con el ser humano también, como largos periodos de sequía, incendios forestales, avalanchas, inundaciones y el pisoteo por ungulados nativos, como pueden observar en la imagen, el venado con la blanca. Siguiente, por favor. No ha cambiado. A pesar de la gran importancia y las amenazas que están enfrentando estos ecosistemas, existe muy poca información, principalmente en el lado de Sonora. Como pueden observar en el mapa, la mayoría de los registros están en el lado de Estados Unidos. Entonces, en Sonora nos hace falta ponernos malas pilas y poder trabajar y conocer los manantiales para así poder realizar estrategias de conservación o proyectos de restauración en caso de que algún manantial lo necesite. Entonces, si no tenemos información de cómo se encuentran, no podemos realizar este tipo de proyectos. Ya se han registrado más de 4.000 manantiales, pero la mayoría están en el lado sur de Arizona y se cree que en Sonora existe el mismo número o más, pero aún no lo podemos saber. Siguiente, por favor. Por esto es que el año pasado se desarrolló el proyecto Express Seeker. Esta es una herramienta bilingüe que nos permite localizar y determinar el estado de salud en que se encuentran los manantiales en la región de las Islas del Cielo, principalmente. Y desde el año pasado ya se han evaluado cerca de 420 manantiales en Estados Unidos y en México. Sin embargo, como pueden observar en el mapa, Estados Unidos ya nos lleva a la delantera otra vez. Entonces, yo los invito a participar y colaborar en este proyecto. Siguiente, por favor. Voy a tomar mi agua. Entonces, les daré una pequeña guía de cómo ustedes pueden tener acceso al formulario de Spring Seeker a través de una aplicación. Esta aplicación la pueden encontrar en Google Earth o Google Maps, en Google Maps, en App Store. En caso de que ustedes tengan de la marca Apple o de la marca Android, ustedes entran a su tienda de aplicaciones y le ponen Survey123 y desaparecerá la que se observa en la imagen. Y ustedes la descargarán y se les instalará en su celular. Y después de ello, ustedes deben de accesar a esa aplicación. Siguiente, soy, por favor. Al entrar a esta aplicación, les aparecerá que ustedes pueden continuar registrándose o tener alguna cuenta de ARGIS. Sin embargo, no es necesario que ustedes se registren y que tengan ninguna cuenta. Entonces, pueden continuar sin iniciar sesión. Ya que el formulario de Spring Seeker está de forma pública, entonces no necesitan tener una cuenta de ARGIS. Y después de esto, ustedes van a aceptar algunos permisos. Les pedirá permisos para tener acceso a su ubicación, que es la principal función de esto. Y además les pedirá otros permisos, como tener acceso a su galería de fotos, porque también las van a necesitar. Después de esto, les voy a mandar un link aquí en el chat. Ustedes pueden guardarlo ahí o no sé si quieran más tardecito instalar la aplicación y realizar todo este proceso. Ustedes, bueno, la aplicación de Survey123 la cierran y después abren el link. Este link les dará dos opciones. Lo pueden abrir en su navegador o lo pueden abrir en la aplicación de Survey123, que es la que acabamos de instalar. Entonces, la abren en la aplicación y el formulario se comenzará a descargar automáticamente. Siguiente, por favor. Después, ustedes tienen que mirar si la encuesta, el formulario se descargó en su aplicación de Survey123 y al tenerlo ahí, pues ya lo pueden usar en campo. Pero antes de salir necesitan mirar si hay actualizaciones o si hay algunos cambios en la encuesta para que las realicen. Y ya es momento de salir al campo y de ir a evaluar manantiales con su teléfono celular. Y de esa forma nos estarían ayudando muchísimo, muchísimo. Pero antes de salir al campo es necesario que miren primeramente por su seguridad. Por eso les voy a dar algunos consejos para que tengan una mayor eficiencia y no se enfrenten a algunos problemas en el campo. Yo les recomiendo que salgan principalmente en esta temporada que tenemos lluvias y algunas horas de calor. Les recomiendo que salgan en la mañana para así evitar este tipo de situaciones. También en caso de que vayan a un lugar con mal camino o donde se puedan atascar o que haya piedras y así, yo les recomiendo que lleven un buen carro, que esté fuerte y que lleven suficiente gasolina. Y en caso de que vayan a realizar caminatas cortas o largas, es necesario que lleven sus mochilas con lonche y con todos los suministros necesarios para poder sobrevivir en el campo. Y también no ingresen a tierras privadas sin permiso de los propietarios porque también pueden tener problemas o pueden enfrentarse en algunas discusiones por ahí y no queremos que suceda eso. Los invito también a mantenerse en zonas de confort como senderos o lugares que ya hayan sido recorridos por personas y no se introduzcan directamente a la sierra. También lleven sus zapatos de campo y su ropa adecuada para caminar. Y pueden leer más sobre seguridad en nuestro sitio web de Skyline Analytics. Y para tener una mayor eficiencia y encontrar más manantiales, les voy a dar algunos consejos. Ustedes antes de ir a campo pueden visitar de forma satelital el área a la que van a ir. Puede ser en Google Earth o Google Maps y ustedes van a observar algunos cambios en la vegetación, puede haber vegetación densa o algunas coloraciones más verdes. Entonces todo eso nos indica que pueda existir algún manantial en esa área. También que investiguen con vaqueros, con los dueños de las propiedades o en caso de que sean públicas con personas que ya hayan visitado el área y así les podrán dar algunas ideas de dónde pueden encontrar manantiales. Y también pueden revisar nuestras guías de campo para que conozcan un poco más sobre la flora que pueden encontrar en estos ecosistemas. Y ya cuando estén en el campo y ya estén en frente de un manantial, pueden sacar su teléfono celular y comenzar a realizar su encuesta de Spring Seeker. Esta encuesta está dividida por dos partes. La primera es información general del manantial. Y en caso de que tengan tiempo extra o tengan tiempo suficiente para seguir evaluándolo, también tiene otra segunda parte para obtener información adicional. Es que hablo mucho. En la información general, ustedes pueden encontrar algunos apartados como información básica, información sobre la fuente de agua, un área para subir fotografías del manantial, para señalar si existen o no existen estructuras hechas por humano, si hay impactos por la minería, la ganadería, por personas, por especies invasivas, y también otro apartado sobre la salud del suelo e incendios forestales. Y aquí en la imagen pueden observar mi primera salida a campo buscando manantiales. Me acompañó mi familia, mi mamá, mi hermana, mi cuñado y su mascota. Entonces, en la información básica les pedirá como su nombre, la fecha de la ubicación del sitio, y la ubicación se completará automáticamente al tener encendida la ubicación de su teléfono celular. Pero en caso de que ustedes estén familiarizados con el área y conozcan más o menos dónde se ubica, y se den cuenta que el punto no está señalado correctamente, lo pueden hacer de forma manual. Y aquí está una persona que nos apoya en proyectos Prince Seeker y está evaluando manantiales con su teléfono celular. Después nos pedirá información sobre la fuente de agua. Si ustedes conocen o han ido al manantial anteriormente, pueden saber si tiene agua durante todo el año, o si en algunas ocasiones tiene agua o en ocasiones no, entonces se darán cuenta si es permanente o si es un manantial estacionario. También les pedirá que pongan algunas fotografías representativas del manantial, principalmente de la fuente de agua y de donde se origina, y del cuerpo de agua más grande que se encuentre más próximo al ojo de agua. Pueden ustedes utilizar como referencia alguna mochila, o ahí yo utilicé la mochilita de la cámara fotográfica, y cualquiera de estas referencias nos dará una idea del tamaño aproximado que tiene el manantial. Además, viene el apartado de estructuras hechas por mano. Ustedes pueden observar algunas estructuras como pilas de agua, bebederos o canaletas, algunos contenedores, o si existen tuberías en los manantiales. Entonces, ustedes van a ir seleccionando únicamente si observan o no observan algunas de estas estructuras. Otro tipo de estructuras que pueden encontrar son represas de concreto, gavión, represas de terraplén o algunas fuentes de energía, como turbinas eólicas, paneles solares, postes de luz, y también pueden encontrar pozos de agua. Además, viene otro apartado de los impactos provocados por la minería. Si ustedes pueden observar algún tiro de mina cerca, o si pueden observar coloraciones diferentes en el agua, coloraciones amarillas, naranjas, ustedes pueden seleccionar todo ese tipo de impactos que tiene. También la ganadería. Si ustedes observan excretas por el ganado, si observan orina, si está el suelo compactado, si hay una vegetación consumida en los alrededores, todas esas indicaciones nos darán una señal o la idea de cómo se encuentra el cuerpo de agua, si está en buenas condiciones, si está muy contaminado. Entonces, nos ayuda mucho todo eso. Y además, algunos impactos provocados por manos, por personas directamente, como ir a tirar basura en áreas recreativas, porque los manantiales siempre son un atractivo turístico, entonces a veces son dañados por nosotros directamente. También existen otros impactos, como lo es la introducción de especies invasivas, algunos pastos, el pez mosquito, que es lo que predomina aquí en la región, el pino salado. Viene otro apartado sobre la salud del suelo, si está compactado, si existen, que pueda taparse o que pueda derrumbarse. Y también si hay indicios de incendios, pueden observar algunas quemazones en los alrededores de los manantiales. Entonces, todo esto provoca algunos impactos en estos ecosistemas. Y después nos pedirá en la segunda parte, ya que si ustedes tienen tiempo extra o si van por gusto a evaluar manantiales, les agradeceríamos que completen también la segunda parte. Esta es información adicional donde podemos seleccionar algunas características del agua, del tipo de manantial que es, la descripción tanto de flora como de fauna que podemos observar. No se preocupen si no conocen mucho de animales o de plantas. En el Spring Seeker trae las fotografías de las especies que pueden observar en estos manantiales. También viene el apartado de una descripción del sitio y de aspectos culturales, que ahorita les voy a hablar de cada uno de ellos. Sobre el agua les pedirá que seleccionen aproximadamente la profundidad que tiene el cuerpo de agua más cerca. No es necesario que ustedes vayan a medir ni que lleven un metro y se pongan a medir profundidad. En el formulario ya vienen algunas aproximaciones y ahí pueden indicar más o menos lo que ustedes crean que tiene de profundidad. También el tipo de manantial, si se origina en el cauce de un río, en alguna pendiente o colina, si es un manantial de acantilado o jardín colgante, ustedes van a seleccionar el que tenga las características más próximas a lo que están observando. En el área de flora pueden encontrar especies leñosas o especies de humedad. En el caso de especies de humedad, ustedes pueden observar ahí en la fotografía que el formulario ya trae fotos de las especies que pueden encontrar, como alisos, fresnos, palo blanco, álamo, mezquite, encino. Yo creo que el mezquite, el álamo y el encino lo conocen mucho aquí en la región. No tendrán dificultad para poder definirlos. Pero sí, ahí vienen las fotografías de todas maneras. Y también pueden encontrar las plantas de humedad, que de igual forma vienen las fotografías en su formulario para que puedan identificar. Y así conozcan también más plantas de aquí de la región y estén más informados de lo que existe. Viene otro apartado de especies invasivas, también de la misma forma vienen las fotografías para identificar las especies. Y vienen poquitas especies que son fauna, como puede ser la rana toro, el cangrejo de río, el pez mosquito, el pez mojarrita. Si ustedes no pueden identificarlo, pues no seleccionen nada o pueden decir que hay una especie diferente y que ustedes creen que es invasiva, pueden ponerlo ahí en el área de notas. En cuanto a la fauna, puede que ustedes encuentren algunos caracoles, algunos peces. Entonces, viene la opción de seleccionar si existen o no existen y el tamaño aproximado que puedan tener. De las especies que le hablé, que son exclusivas de los manantiales, la mayoría son caracoles y hasta ahorita, hasta el momento no he encontrado ese tipo de caracoles, pero yo creo que en algún momento los voy a encontrar. También pueden observar anfibios, aquí en este caso es la rana leopardo. Yo tuve la fortuna de mirar todo el proceso de metamorfosis que tiene este organismo y logré encontrarlo en un manantial. También pueden encontrar insectos o en el área de notas pueden ustedes colocar alguna especie que encuentren que no esté en ninguna de las listas y estas especies pueden ser muy importantes porque en las listas están las más comunes. Entonces, si encuentran ustedes una especie diferente es porque no es tan común y es necesario que nos indiquen la presencia de esa especie. Pueden observar algunos insectos como escarabajos buceadores, larvas de libélula, caballitos del diablo, algunas chinches patinadoras. Me gusta mucho observar insectos porque los nombres comunes son muy cómicos o de comedia y ahí ando buscando las chinches patinadoras por los manantiales. También pueden encontrar boteros de agua o otros tipos de escarabajos. Y en descripción del sitio y aspectos culturales, ustedes pueden señalar si existe, si el manantial es utilizado como un área recreativa, si es importante para la comunidad, para alguna comunidad indígena. Si, pues todas esas indicaciones nos dirán la importancia que tiene principalmente para la sociedad el manantial y también de alguna aproximación de qué tanto influye ese manantial en el ecosistema, qué tan grande es y qué tanto abarca. Y es muy notable porque la coloración de la vegetación es más verde y hay más densidad de vegetación. Y aquí les platicaré algunas experiencias que he tenido en campo durante la búsqueda de manantiales. Esta fue mi primera salida al campo, fue principalmente por un proyecto de la escuela. Yo tenía que estar en mi estadía y realizar un proyecto de investigación para poder terminar mi licenciatura. Entonces esta fue mi primera salida, me acompañó mi hermana, mi cuñado y mi mamá principalmente. Ella siempre me ha llevado al campo, a ella le gusta andar mucho en la sierra y caminar mucho. Y esta es una visita que hicimos al ejido de Esqueda. Conocimos muchos manantiales, yo no creía que existieran tantos y logramos encontrar como 34 manantiales en esta pequeña área. Siguiente historia. Esta fue otra visita que hicimos al municipio de Nacosari. También encontramos algunos manantiales y aquí fue donde pudimos encontrar a la tortuga. Esta era una tortuga que no venía en el formulario de Spring Seeker. Sin embargo, ahí lo agregué en notas y después hice algunas investigaciones y encontré que esta tortuga está en peligro de extinción por las amenazas que están enfrentando estos tipos de ecosistemas. Entonces es muy importante indicar la presencia de estos organismos. Esta fue otra salida, esta fue más larga. Fuimos a la Sierra del Tigre, que está en el municipio de Nacosari, cerca de la presa Langostura, para que más o menos sepan dónde está. En esta salida al campo tuvimos algunas aventuras, caminamos mucho, caminamos como 10 horas en un día. Después nos quedamos en un rancho porque a veces se encuentra uno a personas muy serviciales de ranchos, a vaqueros que te ayudan en este tipo de investigaciones y hasta te dejan dormir en el rancho. Y pues el siguiente día pudimos subir a las partes altas de la sierra. Yo sé que los manantiales se encuentran en las partes más bajas, sin embargo también es importante conocer las partes altas de la sierra porque es donde se infiltra el agua y es donde se captura la mayor parte del agua que sale después en los manantiales. Aquí es en la parte alta, pueden observar la vista que se tiene de toda la sierra. Ahí está mi compañero Miguel, que también es asistente de Skyland Lanes. Y pues las aventuras siempre están, esa vez nos quedamos atascados ahí en un río. Y pues se batalla, pero ya después te das cuenta que fue divertido. Esta fue otra salida a la Sierra del Tigre, pero en la parte más alta, que fue donde tuve la fortuna de encontrar a las salamandras. Y al ser áreas muy remotas, pues no tiene tanto acceso el ser humano ni el ganado. Y como pueden observar, no se mira contaminación ni nada. Entonces ojalá podamos conservar así nuestros manantiales. Y también cuando vayan a campo es importante y da más placer poder observar todas las especies, aunque no estén directamente relacionadas con manantiales. Ustedes pueden mirar algunos reptiles, apreciar las plantas, las flores, las ardillas. Entonces es muy bonito conocer todos los seres vivos que habitan aquí en nuestra región. Y a veces encontramos animales o plantas que creíamos que no existían o que nunca las habíamos visto y nos sorprende la naturaleza. Aquí hay otras especies, insectos. Y aquí termina mi presentación. Espero les haya gustado, les haya interesado y participen con nosotros, colaboren y tengan esa aplicación en su celular. No, 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 no usa tanto almacenamiento y no, no van a batallar tanto con ella. Se los garantizo. Si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, pues aquí estoy para leerlos. Bueno, muchísimas gracias Ángel por toda la información y gracias a todos ustedes de nuevo por estar interesados en ayudarnos en la investigación de manantiales en Sonora. Entonces, bueno, antes de pasar nuestra sesión de preguntas y respuestas, me gustaría invitarlos a que visiten nuestra página Springseeker en nuestro website. Y Ana va a poner el link en el chat ahí. Estamos trabajando a traducir la página en español, pero por ahora está en inglés. Pero están ahí todos los links y los guías y todo lo que Ángel mencionó. Bueno, también nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram y Twitter. Tenemos cuentas en español que están administradas por Ángel y nuestro otro asistente de SAE, Miguel. Entonces, ya los links están en el chat también. Así que, bueno, nos vamos a ver ahí en el mundo virtual. Entonces, vamos a pasar por las preguntas y respuestas. Ah, tenemos al profesor Guilevaldo que se levantó la mano. Vamos a ver qué dice. Hola, buen día, soy buen día Ángel. Hola, buenos días. Buenos días. Excelente presentación, muy interesante, muy atractiva para todos. Yo tengo unas preguntas respecto a la aplicación. En el momento que tú lo estabas haciendo, yo la descargué y bajé el link de la encuesta que nos enviaste. Pero como ese link no inicia una sesión o puedes acceder sin iniciar sesión. Entonces, ¿qué tan necesaria es la sesión? Porque creo que cuando la cerré, la volví a iniciar y me decía que recuperó la encuesta que yo había dejado empezada. Entonces, no sé si cada vez que inicies tengas que estar poniendo el link de la encuesta. No, la encuesta se queda guardada en la aplicación. Si usted, yo creo que abrió una encuesta y comenzó como a llenarla o la estuvo observando, entonces se queda guardada como un borrador y le pedirá si quiere continuar con la encuesta o si quiere comenzar una de nuevo y cerrar esa. Entonces, yo creo que fue por eso. Pero la encuesta ya está descargada y se queda guardada en la aplicación. Perfecto. Y otra pregunta. Cuando andas en los sitios y empiezas a llenar la encuesta, ¿qué tan necesario es tener conexión a internet para llenarla? Cuando andas en campo no es necesario tener internet porque lo único que se necesita es tener la ubicación prendida porque andas en campo y llena la encuesta y como usted lo estaba haciendo ahorita, se queda guardada en borradores, pero ya está la encuesta llena, ya tiene todos los datos, todo lo que usted observa en el manantial y cuando llega a su casa, lo único que tiene que hacer es cargar la encuesta para que la pueda compartir con nosotros. Pero en el campo no es necesario internet, no es necesario que tenga señal en el teléfono. Excelente. Sí. Muchas gracias. Fue lo que más me gustó de esto. Sí, sabemos que en la mayoría de casos no hay internet donde están los manantiales, pero por eso es muy importante para tener todo descargado antes de ir al campo para tener la encuesta lista. Muchas gracias, profe. Ustedes. Ok. Bueno, si tengan otras preguntas, se pueden escribirlas en el chat. Me parece que hubo una pregunta sobre la diferencia entre pozos y manantiales. Elia, no sé si quieres hablar un poquito más de esto. Ya tienen una respuesta ahí en el chat. Todos los pozos serían manantiales. Conozco mejor. Hola a todos. Claro que sí. Bueno, lo que pasa es que a veces podemos confundir pozo con manantial porque estamos hablando de una fuente de agua fresca que nosotros podemos utilizar. Entonces, para poder trazar un poquito la diferencia, pensemos en un pozo como algo, como una alteración humana. O sea, tiene que estar el hombre y tiene que hacer algo para poder sacar esa agua. Es cierto que hay pozos artesianos, por ejemplo, en los que tú haces un hueco y por las diferencias de presiones sale el agua sin necesidad de poner una bomba o algún equipo específico. Entonces, a lo mejor hay poesía, oh, es un manantial. Pero el hecho de que yo haya hecho un agujero con mi máquina o con mis manos o con mi pala, ahí ya estoy alterando. Entonces, estamos hablando de pozos, no de manantiales. Entonces, nosotros hicimos algo y ya tengo yo el agua. Ahora, a veces tú tienes el manantial y tienes agua ahí. Llegas y pones una bomba y te llevas el agua a los campos vecinos o la usas en tu casa, etcétera. O sea, sí estás poniendo tú tu maquinaria, pero en sí el agua que estás usando llegó ahí sola. No le estás sacando del subsuelo. Podemos platicar un poquito más de eso, a lo mejor en sesiones futuras o a lo mejor en... Me parece que quien hizo la pregunta es uno de mis alumnos de ciencias ambientales. Entonces, creo que vamos a tener que hacer una sesión especial para tratar de aclarar esto. Y qué más les puedo yo, ya que tengo yo la palabra, pues quiero darle las gracias a todos los que asistieron. Estamos aprendiendo un poquito acerca de los manantiales en Estados Unidos y en México. Ya vimos el mapa. Vimos muchos manantiales del lado de Estados Unidos y poquitos en México y no significa que no existan. Significa que tenemos que encontrarlos, que tenemos que cuantificarlos, que tenemos que utilizar también herramientas de priorización para saber cómo es que debemos protegerlos o cuáles son los que necesitan más protección. Entonces, todo esto forma parte del programa de manantiales de Skyland Alliance que espero que podamos ir platicando acerca de esto en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Elia. Muy buena la información y la descripción. Bueno, un poquito parecido a esta. Anel, hubo una pregunta que dice Oscar, ¿en qué proyectos o campos tiene impacto eso? ¿El conservar los limpios o el conservar los contaminados? La verdad, no sé cómo, en qué proyectos impactos tenemos. En caso de que sea el impacto por contaminación, pues tiene impacto en la ecología, impacto en la biodiversidad, tiene impacto hasta para el mismo ser humano que se beneficia de ellos. Entonces, si no los mantienen limpios, no los mantienen conservados, este recurso en algún momento se les va a agotar o va a tener un exceso de contaminación que no va a ser apropiado ni siquiera para el ser humano para usarlo. Y hasta las vacas se les van a enfermar después. Sí. Y a ver. Y para tenerlo limpio, pues tiene impacto en la misma forma, pero contrario. Ya dije un trabalenguas, ¿no? Y aquí observé también una pregunta, creo que de Griselda. Me dice qué tan importante es registrar un manantial, aunque no tenga agua o aunque se haya secado. Si es un manantial verdadero, puede que se seque de forma estacionaria, puede ser por temporadas, temporadas de lluvia. Entonces, puede haber años que, como el año pasado, que no hubo tantas lluvias, entonces estos manantiales se secan. Sin embargo, las características de la vegetación, de los alrededores, pues es muy, es muy, nos indican que realmente existe agua cerca de ese lugar la mayor parte del año. Entonces, si ustedes conocen esas características, aunque el manantial esté seco, es importante que lo registren, porque en algún momento, pues puede tener agua. Perfecto, gracias. Yo quería decir una cosa más como para llamar la atención al mapa de los manantiales que mencionó Elia también. Entonces, sabemos que hay muchísimos más manantiales en Sonora. Es posible que haya más en Sonora que en Arizona, pero hasta ahora hemos hecho la mayoría de nuestro trabajo aquí en Arizona. Entonces, ahora nos toca para ir a ver cómo están los manantiales ahí en Sonora. Y el objetivo como principal de nosotras es para saber dónde están los manantiales, cómo están, qué es el, bueno, cómo están los manantiales, qué es necesario, qué podemos hacer para la conservación de estos manantiales. Entonces, el primer paso, como dijo Ángel, es para colectar los datos y de ahí podemos usar los datos para programar proyectos de conservación y de forestación y cosas así. Y muchas gracias por todos los bonitos comentarios que están poniendo ahí. Gracias por su apoyo. Muy bien, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, Ángel, creo que estás disponible para apoyar a los estudiantes y las personas que están interesados, ¿no? A empezar con Spring Seeker. Entonces, si quieres poner su correo ahí en el chat, sería bien, pero también está en nuestra página del web también. Y así que cualquier persona se puede comunicar con Ángel para programar un viaje o preguntar cómo es para programar un viaje así para usar el Spring Seeker. Oh, Uriel, ¿tienes una pregunta? Uriel, ¿tienes apagado el micrófono? Enciende tu micrófono, Uriel. Ok, sí, parece que sí. Yo lo pregunté para poner el micrófono, pero no. Ok, bueno, Uriel, si quieres escribir algo en el chat, se puede también. ¿Alguna última pregunta? Hola, Ángel. Hola, profe. ¿Cómo está? Pues no se activa mi micrófono, va a estar ahí muy bien. Oye, mira, tienes una pregunta ahí, que si los manantiales se pueden descontaminar. De acuerdo al trabajo que tú ya hiciste, se pueden monitorear y ver en diferentes categorías la contaminación. El grave problema es que ahorita, pues, es ubicarlos. Y por razones de terreno nacional, pues, tienes su dueño donde están ubicados los terrenos. Tienes acceso para entrar a monitorear hasta cierto punto. Pero el poder acceder a modificarlos para mejorar los manantiales, pues, tiene que ver la aprobación del, de la persona que esté con la concesión del terreno. En este caso, ejido particular. No es fácil hacer una tarea de descontaminarlos o quitar plantas o organismos exóticos. Entonces, se tiene que llegar algún tipo de convenio con las personas para, pues, seguir monitoreando. Porque si te dan permiso y luego después no te dejan seguir o dar seguimiento al proyecto, pues, no vas a saber qué pasó después de tu última visita. Sí, una de las principales misiones que tienes que dar en Alliance es también integrar a más personas y concientizarlos para que no solo nos dejen hacer este tipo de trabajo, sino que ellos también se involucren con nosotros y realmente se den cuenta de la importancia que tienen y de los beneficios que ellos también obtendrían. Entonces, ahorita estamos trabajando en eso y próximamente tenemos una reunión programada con ejidatarios para darles algunas pláticas y poderlos motivar para que participen con nosotros también. Pero yo creo que, que sí se puede, sí se puede. Ojalá, ojalá que sí. Ok, hay una otra pregunta de Jesús. ¿Cada cuánto hacen estas reuniones? Bueno, aquí en Sky and the Lions hacemos estas cosas que se llaman Coffee Breaks, que son webinars, como dos veces al mes normalmente, cada, cada otro jueves a las nueve y media de la mañana. Entonces, como dijo Elian en el principio, la mayoría están en inglés, pero siempre intentamos poner subtítulos en español durante estos Coffee Breaks y estamos intentando para darles más Coffee Breaks en español también. Pero, bueno, desde ahora no lo vemos mucho, pero vamos a mejorar en esto. Gracias. Y siempre se pueden ver en nuestra página de web todos los Coffee Breaks que vienen para el mes. Ok, hay una otra pregunta. Si es legal modificar un manantial con recursos tecnológicos. Esa la puedo contestar yo. Perfecto. De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales de nuestro país, de México, los recursos hidrológicos, ya sea aguas superficiales o aguas subterráneas, son de la nación. Entonces, tú no puedes ir y mover y sacar nada más porque lo tienes ahí y está en tu terreno. Tiene que haber un permiso, tiene que haber un acuerdo con agua y tiene que existir un derecho de agua, que aquí le llamamos concesión. Entonces, se hacen estos trámites con la Comisión Nacional del Agua en México y ahí te pueden decir, sabes que tú al año tienes derecho a sacar. Y esto se hace con base en cálculos, se hacen balances hídricos donde se calcula todo el agua que tiene que entrar a un sistema y todo el agua que sale. Y ahí van a determinar cuánta puedes sacarle tú y te dan tu permiso y eso tienes que sacar. Entonces, realmente, si ustedes ven un manantial y pues que usen el agua y etcétera detrás de eso, se debe de saber que el dueño oficial en este país es y siempre va a ser la nación y que a ti se te dé el derecho de usarla después de hacer los trámites y obtener tu permiso. Perfecto, gracias. Hay una otra pregunta de Alberto que dice, no sé si esto ya lo comentaron, pero ¿cuál es el siguiente paso? Me refiero a qué se va a hacer en el momento en el que se registren todos los manantiales. Ángel, ¿quieres hablar de eso? Sí, yo creo que ojalá en algún momento llegáramos a registrar todos los manantiales que existen en las Islas del Cielo, pero por lo tanto los manantiales que vayamos registrando se va haciendo un análisis de qué tan contaminados están, qué tan dañados están. Entonces se van haciendo estadísticas para ver cuáles son de prioridad para la restauración y comenzaran nosotros a trabajar en ideas o en proyectos para poder realizar proyectos de restauración, de quitar especies invasivas o realizar algunas estrategias para que el ganado no tenga tanto acceso al ojo de agua donde se origina, para que no contamine, sin embargo tenga acceso al agua, pero de una forma más retirada o lejos de ese cuerpo central. Entonces necesitamos primero conocer en qué condiciones están para poder crear este tipo de estrategias. Sin embargo, ojalá en algún momento podamos registrar todos los manantiales, espero. Perfecto, gracias. Y además quería añadir que para registrar un manantial no es que ya está hecho este manantial y no hay que devolver de nuevo. Por ejemplo, aquí en Arizona estamos visitando unos manantiales ahora en las Santas, Santa Catalina, al norte de Tucson, que bueno, el año pasado hubo un incendio muy grande y ya estamos visitando los manantiales de nuevo para ver los impactos y ahora planificando proyectos de restauración. Entonces no es que las cosas no cambien, que no vamos a ir de nuevo al mismo manantial. Sí. Sí. Yo de los manantiales que visité el año pasado, había uno muy bonito, pero como hubo temporada de sequía, entonces los ganaderos ya no sabían qué hacer y cómo tener acceso al agua. Y ya después regresé y había un pozo de agua en ese manantial, entonces medio me decepcioné, pero así pasa. Sí. Perfecto. Bueno, creo que esas son todas las preguntas, así que de nuevo me gustaría decir muchísimas gracias a todos que han participado hoy. Estamos muy felices de ver nombres y caras nuevas aquí y estamos emocionados para colaborar con todo de ustedes. Y también muchísimas gracias a Ángel y a Elia también para estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Ok, muy bien. Bueno, que todos tengan un bonito día y hasta la próxima. Ok. Gracias. 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 Gracias.